Hola mis amiguitas, es amiguitas y amigos corazones que me ven a través de este canal Esta vez les traigo otro video tutorial de un exfoliante Que por llevar limón, ya se recuerda, tendrás que hacértelo una vez por semana Siempre con productos muy sencillos que en casa siempre hay Espero que les guste y a continuación los productos y el procedimiento Como verán, lleva azúcar, azúcar de mesa, medio platillo y café el instantáneo El que ya te viene molido de la fábrica, ¿no? Este café no es el de pasar Yo en el video te voy a dejar un link del otro, con el otro procedimiento El café, con el café que es el de pasar Ya, es decir, el que es antes del refinado Antes de ser instantáneo, como en esta presentación Instantáneo le llaman porque ya está molido ¿No ves? Te lo dan ya molido Esta es la presentación instantánea ¿Ya? 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 Entonces, como siempre, procedemos Y juntamos las dos mezclas Le agregamos el infaltable limón Lo exprimimos Bueno, este ya no quieren exprimir Me salió medio duro No quieren Te limón Te salió Ya, mincita Ahora sí necesito ayuda técnica ¿Quién me auxilia? No quise salir el limón Ya, mincita Venga, auxilia, un ratito Necesitamos de tu ayuda Proceda a cortarse un limón Porque este limón me salió seco No quiere salir Qué horror ¿Qué dirán mis amigas? Pero bueno, así nos pasa Esperemos que el siguiente limón Tenga más líquido Este me zafaron Voy a reclamar en la tienda Mientras me le quitan la cáscara A ver, vamos a ver si ¿La cáscara o las pepas? Las pepitas, vean Este está preciso Este sí voto limón Muchas gracias, niña Click me tick for you Ese es el canal Del otro video Que te comenté Ya te lo voy a dejar En la descripción Ya procedemos A exprimir todo el limón Ahí, está vivo, está vivo No se quiere dejar Bueno Tratamos de homogenizar Nuestra mezcla Si ven Bueno, esta vez no vamos a necesitar Agregarle El vinagre Como otras veces le he hecho Si quieren Ustedes también le pueden agregar Unas pequeñas gotas de vinagre Pero yo creo que con esta textura Solamente el limón La azúcar Y el café Les queda muy bien ¿Se ven? Si es un limón más grande Sería media tapa Ya, ustedes ya conforme van practicando Se van dando cuenta De acuerdo a su cara Si es más grande Más pequeña Y la cantidad que van a necesitar Necesitar Del producto Si les queda un poco Este Se lo pueden aplicar Si les queda Este Demasiado producto Ya al final Del tratamiento Del tratamiento De aplicar Del tratamiento Lo que haces Es que Te lo pones Del tratamiento 进